A su manera, se van a ser de cierta, los luchancicos alegres se comienzan a escuchar y prosiguen con gran gozo cantando Noche de Paz. De pronto todos se asombran cuando miran hacia atrás y ven la loca del pueblo caminando hacia el altar. Dos hermanas, tres gozas, al pastor van a buscar para pedirle que saque la loca de aquel lugar. ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Que me lleven a arrestar! Pero antes de que me arresten, voy a decir la verdad. Voy a cantar las cuarenta, con el perdón de Jehová, a ustedes que en esta noche de aquí me quieren sacar. Usted, señora Panchita, por usted voy a empezar. Que ando bien estiradita predicando la moral. Que usted no es cristiana. Usted a mí no me engaña. Usted no es cristiana nada. Porque una buena cristiana nunca habla de los demás. Y usted se la pasa hablando a otras iglesias que va del pastor y los hermanos. Y yo estoy bien enterada que si el pastor está flojo. Que si la ofrenda no da. Que su mujer, como yo, anda toda esgreña. Frena tu lengua, Panchita, y no critiques más nada. Que mueve mucho la lengua, consecuencias te traerá. Si no, lees Santiago, que muchos ejemplos da. De la lengua que es un fuego, imposible de apagar. También veo a María Luisa, que predica santidad. Y yo la vi en una fiesta con una faldita en rajá. La cara bien lavadita, hoy se le puede apreciar. Pero yo la vi en esa noche y estoy ahorita pintorretia. Y cuando pelea en su casa, cuando pelea en su casa, se entera la vecindad. ¿Y sabe qué se ha tomado? Su cervecita guillada. Y usted, Pablo, usted no se ría. Que usted también anda mal. Que usted mira a las hermanas queriéndolas desnudar. Y cuando les da la mano, cuando les da la mano, no se las quiere soltar. Se engañan ustedes mismos, pero adiós. No, no. ¿Qué va? La que sea una buena cristiana, es la hija de don Tomás. No me mira con desprecio como hacen los demás. Es tan tienda y cariñosa. Me saluda al pasar. Me dice, Cristo te ama, solo Él te puede ayudar. ¿Y saben qué? Me regaló una Biblia hace dos años atrás. Y me dio un beso hoy día de Navidad. Y yo me quedé asombrada al recibir aquel beso en esta cara rugada. Eso es predicar amor, no como usted, Nicolás, que habla de amor y perdón. Siempre que va a predicar. Y usted no vive la palabra. Usted no la vive la. Porque lleva como diez años enojado con su papá. Y si usted no ama a su padre, ¿qué queda para los demás? Usted es metal que resuena. Usted sin amor no es nada. Y no lo digo yo. Escrito en la Biblia está. Escudriñen la palabra para que aprendan a más. Y no digan que estoy loca. Que yo no estoy loca más. A ustedes no les conviene que yo diga la verdad. Si ustedes, si se arreglan o empeoran, a mí lo mismo me da. Gracias, señor. Si se arreglan o empeoran, a mí lo mismo me da. De la gente allá afuera, todo lo puede esperar. Pero ustedes, los cristianos, no son diferentes a nada. Me llaman la policía para que me lleven a arrestar porque el culto yo se los voy a dañar. Yo que solo venía aquí, a este sagrado lugar, a buscar ayuda en Cristo y con la intención de orar. Y con que es lo que me encuentro. Con que me quieren sacar. Precisamente esta noche, que es noche de Navidad. Ahora, si me lo permiten, yo me voy a retirar. Pero tienen su conciencia en lo que yo acabo de hablar. Si se arreglan o empeoran, a mí lo mismo me da. Porque la salvación es algo muy personal. ¡Santo! ¡Aleluya!